Hola, te saluda Vianas y Fuentes. Para mí es un gusto compartir contigo, el huevo es bueno para el cabello. ¿Cómo usar el huevo en el cabello? Te estarás preguntando si existe alguna manera especial para tomar los beneficios del huevo en tu cabello, pero en realidad no necesita demasiado. Lo que puedes hacer es batir un huevo como lo harías para una receta de cocina normal. Luego debes de tomar esta mezcla y masajear el cabello y el cuero cabelludo con ella. Te comparto dos mascarillas a base de huevo para los problemas específicos en tu cabello. La primera será para cabello seco. Necesitas un huevo completo, es decir, yema y clara. Dos cucharaditas de aceite de oliva extra virgen y tres cucharadas de mayonesa. ¿Cómo se prepara? Lo primero que tienes que hacer es batir el huevo. Segundo, agregar el aceite de oliva y la mayonesa. Continuar batiendo hasta lograr una buena mezcla. ¿Cómo te lo aplicas? Primero, aplica la mezcla sobre tu cabello. Deja actuar durante 30 minutos. Pasado el tiempo, retira de tu cabello con abundante agua. Si aún persiste un fuerte olor a huevo, disuelve un vaso de vinagre de manzana en un litro de agua. Luego aplica esta mezcla en tu cabello. Mascarilla para el cabello débil y quebradizo. ¿Qué necesitas? Un huevo, dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen y cinco cucharadas de miel de abeja. ¿Cómo se prepara? El primer paso es batir el huevo. Luego agrega el resto de los ingredientes hasta formar una mezcla bien homogénea. ¿Cómo la aplicas? Para la aplicación de esta mascarilla tu cabello debe estar seco. Luego comienzas aplicando sobre tu cuero cabelludo dándote un masaje. Deja actuar por 30 minutos y lava tu cabello únicamente con agua. Recuerda, una de las principales funciones del huevo es nutrir el cuero cabelludo. Además te hace regalo de embellecer más tu cabello. Al mismo tiempo te brinda una hidratación intensa y sobre todo es muy económico. Así que te invito a que te realices cualquiera de estos dos remedios y luego me compartes tu testimonio. Si tú consideras que la información que el día de hoy te he brindado ha sido de ayuda, por favor activa un me gusta en este video, segundo distribuye en tus redes sociales y tercero suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.